A fin de actualizar los conocimientos de peritos en construcción municipal, el próximo 1 de diciembre se llevará a cabo la segunda mesa panel sobre los derechos y obligaciones de profesionales en la materia en el Instituto Tecnológico de Mérida, informó David Carrillo Tech, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del sureste AC. La mesa panel va a consistir en, se está invitando, o mejor dicho, vamos a participar los cinco colegios que integramos la comisión de peritos. El objetivo es tratar de homogenizar criterios en relación a las actividades que debe realizar un PCM o perito en construcción municipal. Actividades como las mínimas a realizar, supervisión de obra, revisión de proyectos, el trámite de la terminación de obra, cuánto cobrar por esas actividades. Indicó que de malos reglamentos han presentado actualizaciones constantes y para evitar que los peritos cometan errores u omisiones que puedan derivar en la clausura de una obra o una mala construcción, es importante asistir a este tipo de eventos. Como no están muy actualizados o no están muy pegados a sus respectivos colegios, no están al día en la normativa, entonces omiten algunos artículos, omiten algunas consideraciones que tienen que tomarse para los proyectos. Desde el 2012 ya se exige que los peritos se capaciten 60 horas cada tres años en temas relacionados con el quehacer, entonces los colegios somos los encargados de ver que se dé esa capacitación a los peritos. A la segunda mesa panel se espera la participación de más de 200 peritos, la entrada es gratuita y cuyas actividades arrancarán a las 6 de la tarde. Para mayor información pueden comunicarse al Colegio de Ingenieros Civiles del Sureste AC al teléfono 960-0663 y 994-8084. Con imágenes de Daniel Ken e información de Merli Gómez, Notivisión.